Música Firma de una carta de entendimiento que permitirá el desarrollo de proyectos y programas educativos en los que participarán los estudiantes próximos a ingresar de esta universidad. Este convenio es de bastante relevancia para nosotros porque es una alianza histórica, una alianza estratégica, porque estamos involucrando a nuestros estudiantes en este proceso, no solo en pasantillas, trabajo social, conferencias, investigación, que es a lo que nos dedicamos, investigación, la docencia, proyección social. Quiero destacar que desde hace varios años venimos trabajando conjuntamente con la Universidad Gerardo Barrios para brindar capacitación a sus estudiantes. Hemos tenido el agrado de recibir a muchos de sus estudiantes en las instalaciones de la superintendencia, donde han conocido sobre el trabajo que realiza nuestra institución. Todo el trabajo desarrollado con la Universidad Gerardo Barrios nos ha motivado a que este día firmemos una carta de entendimiento que permitirá a los estudiantes el intercambio de información en temas financieros, proyectos de investigación y la realización de prácticas profesionales en la superintendencia.